se conmemora el Día de los Jardines de Infantes y de las y los docentes del nivel inicial. Esto es en memoria de la educadora y pedagoga Rosario Vera Peñalosa, cuyo fallecimiento se produce un día como hoy, en el año 1950, en la provincia de La Rioja. Su obra fue fundamental para la consolidación de la formación docente del nivel inicial en nuestro país. Y en este objetivo que nos hemos planteado en este año, en este programa, de aquellos temas que decimos están en la periferia, traerlos al centro del debate, hoy nos sumamos a este homenaje desde la convicción. Ustedes saben que si es de educación y si es de psicología, yo podría estar hablando por horas. Es uno de los temas que me apasiona. Y una de las notas distintivas de la educación, esto siempre lo digo, es esa capacidad para tocar almas, es esa capacidad para torcer destinos, es esa capacidad para dejar huellas y habilitar caminos. Entonces elegimos, en este día tan especial, invitar a alguien que ha torcido destinos, que deja, dejó y sigue dejando huellas. Y es palabras mayores cuando hablamos de nivel inicial. Está en línea, y le voy a dar la bienvenida, a María Elena Ponte, licenciada en educación y profesora en nivel inicial. Así que, buenas tardes María Elena, Guillermina Rizzo la saluda. Hola Guillermina, buenas tardes. ¿Cómo estás? Un gusto de encontrarme con vos. Bueno, primero, feliz día. Y la pregunta que tengo para hacerle a alguien, ¿no?, con tamaña trayectoria como tiene usted, es qué le aporta el jardín, ¿no?, como lo conocemos nosotros, qué aporta el nivel inicial a la vida de niños y niñas. Mira, desde muy joven, cuando elegí esta carrera como vocación, me pregunté qué diferencia había entre un chico que asistía al jardín de infantes de aquel que no lo hacía. Y bueno, lo pude vivenciar plenamente una vez que ejercí el cargo, y veía cómo aquel chico que salía de su ambiente familiar, que era el único ambiente que había vivenciado hasta el momento, hacía una diferencia al ingresar a un jardín de infantes, al compartir con chicos de, con sus padres, con chicos de su misma edad, con chicos que hablaban su mismo idioma y que tenían sus mismos intereses, y cómo se adaptaban a una normativa, a un mundo nuevo, diferente al de la familia, pero compartiendo con pares los mismos gustos y los mismos intereses, con una maestra que desde un rol completamente asimétrico les brindaba la oportunidad de vivenciar cosas, de crear, de jugar, por sobre todo, y que era un adulto referencial diferente al que era la mamá o el papá en su casa en ese momento. Y bueno, a diferencia de lo que muchos dicen, la maestra jardinera no es la segunda mamá, es la maestra, es aquella que ejerce un rol específico y que va interactuando con sus chiquitos, les va señalando un camino, les va proponiendo consignas, y ellos van respondiendo y les va brindando un especial cariño, pero desde un rol diferente al de la mamá. Así que se crea en esa salita de jardín un vínculo especial entre chiquitos, entre sí, entre pares, y entre esos chicos con su maestra que realmente hacen una experiencia, hacen una diferencia para la vida. Esa es la diferencia que hay entre un chico que va al jardín y aquel que no va. Todo lo que vivencia le sirve para la vida. Y a ver, María Elena, uno cuando incursiona un poco en los orígenes del jardín de infantes y demás, remonta a Francia, voy a usar una palabra que seguro te va a hacer sonreír, y uno hablaba de los parvularios, los primeros parvularios que fueron creados a partir de la revolución industrial, porque la mujer salía a trabajar y era un lugar donde los chicos quedaban, creo que su sinónimo podría ser guarderías. ¿Qué ha ido mutando y de pronto, qué encuentra hoy una persona que no conoció, no sabe de qué se trata, entra a un jardín de infantes, hoy con qué se va a encontrar? Bueno, se va a encontrar con el primer eslabón del nivel educativo. Realmente esa es la importancia que se le ha dado desde el año 93, a partir de la Ley Federal de Educación, en que el nivel inicial ha sido considerado eso, como la primera etapa del nivel educativo, y como tal tiene una cierta normativa, una cierta cantidad de contenidos y de reglas que se van impartiendo y los chicos van vivenciando, y que hacen que vayan aprendiendo. Bueno, la diferencia es esa. Se van a encontrar con una institución en la que los chicos, además de jugar, porque sobre todo lo que atraviesa a nivel inicial es el juego, por sobre todo, pero a través de ese juego los chicos aprenden. Entonces se van a encontrar con una institución organizada, con una institución que tiene equipos de docentes, equipos directivos, que velan y que planifican la tarea para que esos niños no vayan solo a pasar cuatro horas jugando o atravesando ese tiempo, esperando que los papás los vayan a buscar. Realmente es una institución educativa totalmente organizada, y pueden esperar eso, que sus chicos al atravesar el nivel inicial vayan cubriendo etapas y vayan creciendo en cuanto a contenidos, en cuanto a vivencias, en cuanto a adaptación, esa adaptación que hacen los chicos la primera vez que entran a un jardín y que está planificada por las docentes, es de fundamental importancia, porque les va a marcar para la vida. Nosotros como adultos también vivimos momentos de expectativa cuando atravesamos o tenemos que incorporarnos a un lugar nuevo, a un trabajo nuevo, a un ambiente nuevo, bueno, todos generamos un espacio de adaptación. Esa adaptación que los pequeños hacen en la etapa del nivel inicial y que está totalmente planificada para las docentes y que a veces los papás se quejan, ay, pero cuántos días vamos a tener que venir apenas una horita, después dos, después tres, bueno. Esa adaptación marca para la vida, es una experiencia increíble que les va a quitar después, nos va a quitar cuando seamos adultos, distintas situaciones de miedo, de temor o de incomprensión cuando atravesemos espacios novedosos o tengamos que enfrentar situaciones nuevas o conflictivas. María Elena, en la primera respuesta que usted dio hizo referencia y dejó bien en claro que la maestra no es la segunda mamá. Pero a veces también, así como está ese mito y se comenta eso, también uno a veces escucha cuando alguien dice, voy a ser maestra jardinera, voy a estudiar un profesorado en educación inicial, vas a trabajar con chicos como si fuera a ser una especie de animador de fiestas infantiles. Entonces, vamos logrando, digo vamos logrando porque ambas hemos compartido este objetivo, ¿no? De que se vaya consolidando esta profesionalización y de que también la sociedad vea, yo siempre digo, a mayor edad, mayor formación, porque el niño no habla y se necesita de un adulto que decodifique. Vamos, digamos, en vías de esa consolidación del rol bien profesionalizado, como debe ser reconocido un docente de nivel inicial y no un mero animador de fiestas infantiles, ¿no? Sí, desde nosotras mismas, porque hace años, ay, bueno, elegí esta carrera porque me gustan los chicos y ahora escuchamos realmente otro mensaje. Quiero dedicarme a este nivel porque me interesa dedicarme a la educación de niños de los 2 y los 5 años. Y también desde el medio, desde la sociedad, se valora distinto. Yo creo que se considera ahora a la docente de inicial como una verdadera profesional que además ha incorporado para su propia capacitación atravesar o emprender el estudio a través de una licenciatura, a través de una maestría. El nivel se ha ido superando en cuanto a capacitación. Y el mismo Estado ha ofrecido capacitaciones muy valiosas, muy valiosas, de las cuales he tenido la suerte de participar como distintos postítulos en alfabetización inicial, en lectoescritura, en literatura infantil, en fin, hay montones de capacitaciones que se han ofrecido y que han tenido respuesta de inscripción desde las docentes de manera asombrosa. Realmente hay una necesidad y una predisposición para la capacitación porque ya la maestra jardinera no es aquella que pensábamos, que solo se inscribía porque le gustaba jugar con chicos. Bien, bueno, María Elena, yo sé de sus diversos roles y de cómo ha ido aceptando desafíos. Y a veces uno cuando dice, bueno, quiero hacer un regalo, yo me he encontrado con que uno puede acceder a regalar distintos tipos de papeles, cajitas, y toda una serie de un trabajo artesanal ilustrado que yo sé que usted desarrolla, que es un emprendimiento que tiene. Entonces, quiero que le cuente a los oyentes dónde la pueden encontrar para conocer su arte, algo que siempre la ha caracterizado, y también dónde poder adquirir esos bellos papeles de cartas y todo lo que usted produce. Bueno, muchas gracias. Bueno, esto es algo que siempre anhelé hacer, y bueno, una vez que me he jubilado de la profesión, me puse a estudiar otras cosas que también tenía en mente como ilustración, ilustración digital, y bueno, tengo mi página que se llama El Papelero OK, y ahí diseño, diseño papeles personalizados, cuadernos, cajitas, agendas. Bueno, es un gusto personal que me quise dar y que estoy haciendo con total seriedad, y emprendí un estudio muy serio para tal fin. Así que te agradezco que me des la oportunidad de mencionarlo. Ahora, si me das un minutito más, yo quería terminar con una frase de un escritor estadounidense que escribe generalmente sobre aspectos de la sociedad y que tituló en uno de sus libros Todo lo que yo necesitaba saber en la vida lo aprendí en un jardín de infantes. Y él dice que la sabiduría no estaba en la cima de la montaña de la universidad, sino allí, en los secretos del arenero. Y realmente me pareció tan fantástico como él redondea que todo lo que vamos viviendo en la vida tuvimos como primera señal de aprendizaje Hola. Bien. Tengo la sensación de que se ha cortado la comunicación y, bueno, le agradezco a María Elena, la licenciada María Elena Ponte, su paso por punto G. Seguramente la estaremos volviendo a invitar en cualquier momento y feliz día de la maestra jardinera para usted también. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.